Estamos compitiendo por un mismo puesto de trabajo. El trabajo dignifica al hombre. Estoy en paro hace un año casi o más. Estás despedido. El trabajo te realiza. Acaban de perder su empleo. Yo soy Jorge Vela y bueno, como podréis ver aquí en La Bahía, estoy buscando trabajo en cooperación al desarrollo. Llevo siete meses en el paro ya. Bueno, al principio cuando ves La Bahía te choca un poco, ¿no? Porque no, no está acostumbrada a ver su imagen en grande, pero bueno, te acostumbras enseguida. Ahora ya me parece la cosa más natural. Una amiga mía trabaja en CBS y fue ella la que me propuso ser la imagen de esta campaña. Hay tanto, tanto desempleo que por cada demanda de empleo hay muchísima oferta, ¿no? Entonces hay que buscar formas de diferenciarse, de destacar. Yo por eso tan sé que La Bahía podría ser una buena idea. Su origen está también en la iniciativa de una joven gallega, recién licenciada en publicidad, con vocación de creativa, que acudió a nosotros solicitándonos unas vallas para venderse a sí misma. ¿Vale? Con el Claim amasando ideas, ella es public human, como podéis ver ahí atrás. Lo que pretende es utilizar nuestras vallas precisamente como innovador soporte de difusión para que ellos puedan dar a conocer su candidatura y su talento o su tradición profesional. La empresa es muy bien. Además, si buscan trabajar como publicitarios, la verdad que es la manera mejor de promocionarse. Me gustan, sí. Creativas, es algo nuevo. Esto no se había visto antes, sí. Es algo nuevo. Lo mismo da que si uno se publicite en un cartel, como en la radio, como en el periódico, donde sea. Naturalmente, además de echar sus currículos en internet o por cualquier medio que sea. Me parece que es una promoción bastante buena. Yo el otro día, desde luego, me fijé al verla. Para participar es muy sencillo. A través de la página web vayasconvida.com No hay requisitos previos excepto ser mayor de edad, estar apuntado en el paro y ser residente en España. Hasta el día 24 de junio la gente tiene para inscribirse a través de la página web y entre el 28 y el 30 el jurado decidirá 40 de los ganadores. Los otros 10, porque son 50 total, serán mediante votación popular en la propia página web. Los otros 10, porque son 50 total, serán mediante votación popular en la página web.